Franco Sosa cambia de frente a la punta izquierda para que lo mire Raúl Savera Buen pelotazo, atención Por el centro de la repartida, se le lleva, se mete en el área, el centro ahí está El cuadro Ceballos le quita a esa punta izquierda, le roba a Avalos Puede ser de segundo, la tocó para Barla, se mete en el área, falta Le queda a Ceballos, ahí está ¡Espatía!